Hijo de Nicandro Díaz, por temor a quedarse sin herencia, saqueó la casa de su padre. Los hijos son a veces malagradecidos, ¿verdad? No sé si somos, pero bueno. Sí, dice que a veces los hijos son malagradecidos. ¿Qué tal, ma? Pues hace como un mes fuimos a comprar la recámara porque yo le dije que tenía muchas ganas de... ¿Por qué los hijos de Nicandro saquearon todas las pertenencias de su padre? Temen que Mariana Robles se quede con la herencia. ¿O cruzaron límites y faltaron al respeto hacia su padre y su legado? La triste pérdida de Nicandro Díaz no solo dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, sino que también destapó una serie de escándalos familiares que han generado controversia y atención mediática. Detalles inéditos sobre el turbulento divorcio con su exesposa, Cynthia Buitrón, han salido a la luz, revelando tensiones familiares y desavenencias. Además, se exploran las relaciones complicadas entre Nicandro Díaz.